A nivel psicológico, hay que ser una bomba, ¿eh? Sí, es un poco difícil de gestionar. En la academia teníamos psicólogas. Vamos a irnos a vivir juntos algunos. ¿Y con quién te mudas? Te habéis visto en casa de Rul Lara, ¿no? ¿Estáis ensayando ya? No, ¿qué va? ¿Y cuándo vais a ensayar? No lo sé. ¿Cuántas invitaciones tenéis cada una? O sea, yo era fan de esta mujer desde hace no sé cuántos años y de repente salir de OT y ver la primera noche que me echaron. Dije que... ¿Se te pasó el león? Yo a la Bea de 8 años decirle que yo sigo aquí. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vaya Vaina Flash. Estamos con Bea. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Madre mía, ha parecido... No sé, me ha dado como un acelerón de repente. Estamos aquí hablando tranquilos y de repente... ¡Ey, ey, ey! ¡Rebísima! Qué bueno, primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, muy contenta. Me encanta tu make-up. Thank you. Y me encantan aún más los vídeos que haces maquillándote. ¿Te han gustado de verdad? Tía, haz más. Tengo pensado hacer más. En plan, hay dos grabados más. ¿Y por qué no los sacas? Porque es lo mismo todo el rato. Pero es divertido. La gente le gusta escucharte. Vale, pues lo hago. Hazlo. Porque tú me lo dices, ¿vale? Sí. Venga. Vale, pues entonces compartimos también las ganancias que obtengas de esos vídeos, ¿vale? ¿Te parece? ¡Wow! Soy como un repre. Te he hecho hacer una acción, ¿no? Me parece bien. Más o menos. Luego hablamos, ¿vale? Vale, luego negociamos entonces. Que oye, que la verdad que estoy encantadísimo que hayas venido. Ya han pasado dos semanas desde que acabó OT. ¿Ya te has recuperado de la resaca de la fiesta o sigues un poco ahí complicado? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? En esa fiesta yo me bebí una cerveza únicamente. Mira, mira. La verdad que sí. En plan, yo pensaba que iba a ser mucho más fuerte, pero no. Pero ¿por qué no...? ¿Por qué no...? No surgió. Es que dijo Lucas el otro día que os ponéis a hablar con todo el mundo y al final, claro, no te iba a tiempo ir a la barra. Y yo estaba fuera todo el rato. Yo estuve fuera todo el rato. Ah. Entonces... ¿Tú fumas o no fumas? No. Ah, vale. Vale, a lo mejor acompañas a la gente que fuma. Claro, yo hablo con la gente que está fumando. Vale, vale, vale. Entonces, me paraban a hablar un montón y es que no me daba tiempo. Luego la barra estaba como súper lejos. ¿Y decías, pa' qué? Y había que pasar por toda la gente. Entonces yo digo, uf, para pasar por más gente... Pereza. Me quedo aquí. Te quedas ahí. Oye, ¿y cómo estás llevándolo el tema de los eventos? Porque vi el otro día que estuvisteis, cuando te hiciste lo del make-up, en Reina Roja, en la premier de Amazon. Y claro, imagino, eso es nuevo para ti. ¿Y tú alguna vez habías posado en una alfombra roja? La verdad es que no. De hecho, se puede ver en cómo estoy, pero bueno. ¿Hasta que incómoda? Hasta que incómoda, porque había... No sé cuántos eran, pero mucha gente haciéndote fotos. ¡Eh, aquí, vea, eh! Sí. ¿Y tú? Y claro, encima nosotros somos unos petardos que estamos chillando y dando volteretas por todos lados. ¿Os portáis mal? No nos portamos mal. Hacemos mucho caso, pero somos unos graciosetes. ¿Quién es el más macarra? Pues no lo sé. Tú eres un poco lianta. Te he visto bailando con Álvaro Mayo y a tope, liándola en la fiesta. Sí, yo soy un poco lianta, pero soy lianta graciosa. Es que creo que no hay ningún liante. No hay ningún así que la li... Pero a ver, liante es algo bueno. Daniel, es que estoy un poco crazy, entonces de repente hago... A little bit crazy. Sí, a little bit crazy. Se te veía en la academia un poco también, ¿eh? Sí, la verdad. De repente me da por hacer volteretas o de repente me da por hacer un stop. ¿Has visto tus highlights de la edición y tal? En plan, algún meme he visto. Te saltan de vez en cuando. Sí, son súper graciosos. ¿Cuál es tu fab? Buah, el de Eye of the Tiger, que salgo yo con la mascarilla. Increíble. Buah, ese fue buenísimo. Que me has contado también, Bea, una cosa. Que claro, la gente esto no lo sabe, pero la academia en este mismo momento no es que esté vacía, sino que está vacía literal. Está derruida. ¿Han derruido todo? Sí, sí. Madre mía. O sea, eso ahora mismo son paredes. Subió la recepcionista Mar una historia así súper triste, en plan, hasta siempre. Y yo, madre mía. O sea, ¿y el plato? Qué lástima. Y el plato no lo sé. A nosotros nos dijeron, en plan, al principio que empezaste el programa, que cuando se hacía el programa, después de cada programa se derruía. Madre mía. Porque el plato, que es como un garaje enorme, luego se volvía a hacer para otras cosas. Pero no lo sé. Qué pena eso, eh. Ya da mucha lástima. Pero bueno, por otra parte está... Pero viene Girote. Lo que viene, no solo Girote, sino que esta noche saca Single. Bueno, también. Sigo aquí. Sigo aquí. Es en plan rollo, eh, que se ha acabado usted, pero yo... Bueno, no es tan en ese plan. ¿Qué plan es? Es en plan, yo a la Bea de ocho años, decirle que yo sigo aquí. ¿Cómo? ¿Sabes? A ver, explícame eso. A ver, es un Single que yo hablo en plan, como que el esfuerzo y a lo mejor lo malo que has pasado en la vida y todo ese progreso que no ha sido lineal ha servido para algo que es por lo que estás tú hoy aquí. Entonces, es un poco un abrazo a esa Bea de ocho años. Es súper bonito, eh. Y esa Bea de ocho años sigue aquí conmigo. Y sigue aquí. Qué guay. Y entonces esta noche sale a las 00... Bueno, está... 001. Vale, bien. Para que la gente esté atenta y la podré escuchar en Amazon, ¿no? En Amazon Music, en exclusiva y luego la semana siguiente en todas las plataformas digitales y videoclip. ¿Videoclip también? ¿Y cómo es el videoclip? ¿Algún spoiler? Pues con un piano. Oh. Que es muy característico. ¿Piano de cola o algo así o...? De pared. De pared, pero bueno, no está mal. Ni tan mal, ni tan mal. Pero ojo, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito como también va a ser la gira. Sí. Que queda poco ya. ¿Estáis ensayando ya o...? No, ¿qué va? ¿Y cuándo vais a ensayar? No lo sé. ¿No tienes ni idea de cuándo ensayáis? No, de hecho, ninguno. Ninguno sabe nada. O sea, empieza el 27 de abril. Vale. Pues es un mes y... De ahí... No sé cuándo empezarán los ensayos. Espero que pronto. ¿Tú tienes ya ganas otra vez de volver a reunir? Tengo muchísimas ganas. O sea, me muero. Pero te he visto que has estado con los chavales y no solo en la Premier, sino que, por ejemplo, te he visto en casa de Rullara, ¿no? ¿Dónde he vivido? Claro, en todos lados. Tocando ahí el piano y tal. Nos hemos movido mucho. ¿Sí? ¿Has viajado...? Bueno, sí. Me fui a Valencia. Ah. Pero... Porque me apeteció un fin de semana. ¿Pero a ti tú sola? ¿Fuiste para allá o no? No, con mi pareja. Vale, vale, vale. Entonces, fuimos. Yo quería ir a la playa. ¿No fuiste a la playa? Vi la playa, pero es que hacía un frío. ¿Y no tocó paella, rollo valenciana a tope? No. ¿Perdonaste? Es que ¿sabes qué pasa? ¿Para qué fuiste a Valencia entonces? Pensábamos que era como un apartamento. Vale. Y no lo era. No lo era. Era como un apartamento dividido en tres y eran habitaciones. Y teníamos un microondas. Me pasó. ¿Qué hicimos? Pues cogimos un pan bimbo, jamón y queso y comemos. Madre mía. ¿Cuántas noches tuviste que estar ahí? No, una. Luego ya fuimos a cenar por Valencia, pero como no encontramos ningún sitio abierto, pues tuvimos que cenar una hamburguesa. ¿Pero cuándo fuiste a Valencia? Claro, hace un... Me refiero a un martes porque no había nada. Pues era un sábado. Oye. Y era por el paseo marítimo. Tienes que ir a Ruzafa la próxima vez que vayas a Valencia. ¿A dónde? Gente de Valencia. Ruzafa, un barrio. Ruzafa. ¿Dónde está? Te puedo decirlo bien. Valencia, Valencia. Cerca de la Plaza Toros y eso. Y está guay. Y quizás que has ido muy poco. Pues tienes que ir más. Y ahora, bueno, a ver, ahora ya que vas a salir no solo con la gira, vas a viajar, con las firmas también te ha tocado viajar, sino que además vas a tener la suerte de como artista te va a tocar hacer tours. Me encanta. Te vas a conocer no solo todas las gasolineras de las autopistas porque te va a tocar carretera a tope. No sé si iremos en bus. No lo sé. Ah, bueno, no lo sé. Pero tú seguro que en el futuro te tocará ir con tus giras tuyas propias ya cuando pase OT. Sí, claro. Te tocará carretera a tope, te conocerás todas las gasolineras y casi todas las ciudades de España. ¿Sabes qué? Mi sueño es tener una furgoneta. No conduzco, ¿eh? ¿A lo Rosalía? Sí, en plan, tener una furgoneta y hacerme un recorrido enorme. Ostras. Eso está muy bien pensado. A ver, es lo que hacen todas las... O sea, antiguamente, bueno, y a día de hoy también se hace. Claro. Pero hay furgonetas muy guapas. Por ejemplo, Rosalía tiene dos pisos o tres incluso. Sí, no, pero para una furgoneta en plan, para mí, que yo pueda escapar, ¿sabes? Y te vas a hacer conciertos por tu España. Claro. Bueno, no, cuando pillé vacaciones, si hay, pues me voy en plan, quince días tengo, pues me voy de Málaga hasta Almería. O sea, ¿te apetece viajar, te apetece moverte, conocer España? Claro. Conocer la gente que te ha seguido durante toda tu trayectoria corta hasta ahora. Sí, sí, sí. Esperemos que sea muy larga. Así que, oye, pues está muy bien ese plan. Yo espero que lo hagas. Si algún día necesitas compañía en esa furgoneta, nos sumamos vaya vaina. Me encanta, porque me han caído genial. Me habéis caído genial. Sí. Es que te hemos dado hasta una espumita para que la tengas ahí. Sí, es anti... ¿Me la puedo quedar? Uf, no sé, eso lo hablamos después. Depende. Hay que hablar, hay que hablar. Son muy caras, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí, tía. Te lo juro. Pero personalizada. Personalizada. O sea, si quieres te hacemos una. Es que es muy bonita. Te podemos hacer una y te la llevo. O bueno, os firmo una. Venga, vale, hacemos algo. Venga. Algo hacemos. Como soy de rata, ¿eh? Como resulta que el que... Todas las fechas que tienes, ¿cuál es la que tienes más especial ganas? A ver, Madrid. ¿Por qué es Madrid? Por ahí viene tu gente. Claro, soy madrileña. Te van a dar invitaciones a ti, ¿tú crees? Porque está todo sold out. Claro, pero a nosotros nos han guardado. ¿Cuántas invitaciones tenéis cada uno? Cinco. ¿Cinco? Eso es poquísimo. Ya, bueno. Para que veas cómo está la cosa. Pero no, mi familia se ha comprado entradas también. Ah, vale. Porque es que mi familia... ¿Cuántos sois, más o menos? ¿Cuántos van a... Es que no lo puedo ni contar. ¿Cuántas entradas ha comprado la familia de Bea? Pues no lo sé. Me han dicho, viene toda tu familia. Yo qué sé, serán 15. Dios mío. No, serán más. Más, más. Que otras las cosas también que hemos visto, las últimas noticias que están saliendo ya de la gente de OT, que lleváis dos semanas fuera de la academia, en tu caso tres, ¿no? Sí. Son las colaboraciones que están ya viéndose. Porque ya se ha visto que es una foto de Nayara con Natos detrás. No sé tú a quién ya has conocido, con quién ya has dicho venga, nos vamos a tener un ratito en el estudio. Bueno. Has trabajado con Delgao, con Deyanito, que les queremos un montón. Con Samu. No sé. Todavía no puedo decir nada. O sea, no hay nada. Pues estas pumas se van a quedar en la oficina. No, no, no. Próximamente. Yo, la próxima vez que venga, que me vais a invitar otra vez, ¿verdad? Obviamente. Vale. O sea, 100% sí. Pues yo vengo con la cara. Pero ya ha habido estudio con gente. Para mi primer single, sí. ¿Y para próximas cosillas? ¿Algo hablado? Todavía no hay nada hablado. Vale, vale, vale. O sea, vamos a sacar primero el primero. Vale. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Y a nivel también de conocer gente, porque en los eventos otra cosa que se hace, sé que esta noche también tienes uno, es conocer Peña, que a lo mejor tú ya conocías de antes, a nivel de que consumías su contenido. Y a día de hoy se pueden convertir en no solo follows en Instagram, sino que además también conversaciones. ¿Con quién has hablado así que te haya gustado? Andrea Compton. O sea, me quedo loca. O sea, yo era fan de esta mujer desde hace no sé cuántos años y de repente salir de OT y ver la primera noche que me echaron a Andrea Compton, dije que... Se te pasó el enfado. Porque encima Andrea vino a esa gala. Ah. Vino a la semifinal y claro, yo la vi y dije... Y ella me vio y fangirleamos las dos entre las dos. Fue algo muy raro. Eso que te iba a decir, tú cuando conoces a Andrea Compton que eres súper mega fan, ¿le dices que eres súper mega fan o te haces la guay? Sí, Andrea Compton, youtuber, ¿no? Esto es muy fuerte. Porque yo, antes de la grupal que salíamos como de detrás, ella estaba justo al lado y yo ya la había visto por la puerta. Madre mía, te dio algo. Y ella no sabía que yo la había visto. Y claro, cuando salí ya empezó a chillar. Y ya cuando fui a mirarla la dije, claro, yo estoy toda la gala en plan, no te gires porque estás a Andrea Compton detrás, ¿vale? Porque a mí me da mucha vergüenza y yo soy farsen. Entonces, ya cuando me giré y ya me fui y la veo así, ole, no sé qué. Y ya vi todo lo que se había formado por redes sociales. La amo. Es la mejor. Andrea Compton mola mucho, ¿eh? Qué guay. ¿Y alguien más así de antiguas ediciones de OT, por ejemplo? María Escarmiento, África. También. Estuvimos tomando un café. ¿Y a ti te parece eso súper realista, Es muy multiverso. Porque es que hay gente que le pasa eso pero le pasa en un largo tiempo en plan, empiezas a conocerle esta, pero lo vuestro ha sido como en tres meses, cuatro meses que vuestra vida ha cambiado. Claro, claro. A nivel psicológico, tía, tiene que ser una bomba, ¿eh? Sí, es un poco difícil de gestionar, pero bueno. Incluso en la academia, no sé si tenéis alguien, un soporte, tendría que haber. Sí, tenemos psicóloga, en la academia teníamos psicóloga y fuera también tenemos. O sea que... Tienes que estar, yo tendría que ir todos los días. Pero ¿sabes qué pasa? Que encuentro mucho apoyo en mis compañeros porque como son gente que está viviendo lo mismo que tú al final. Total. Han salido del mismo sitio que tú, vinieron del mismo sitio que tú de estar trabajando, estudiando, tal, y de repente se han encontrado con este bombazo. O sea que hay que encontrar el apoyo entre compañeros. Y habláis muchísimo a día de hoy también. Es decir, sé que hay grupos de WhatsApp. Sí, hay grupos de WhatsApp. Sí que es verdad que por ese, pues, se habla en plan de cuándo vamos a quedar y tal. Hay uno con los profes. Sí. ¿En ese se habla cosas más corporativas? Claro, ahí es como más formal. Yo, de hecho, solo mandé un sticker. Ah, ostras. Claro, ¿cómo era el sticker? Poco arriesgado. No sé, un odiote, creo, imagino. Porque se empezaron a mandar todos un sticker de sí mismos y pues eso. ¿Tú tienes stickers tuyos? Sí, me los paso, de hecho, Belén. ¿Y qué ponen esos stickers? Pues hay uno haciendo el stop. ¿Qué es tu favorito de sticker tuyo? Hay uno que es algo como haciendo así, así, en el suelo, así como una sirena. Ah, muy bien. Le uso mucho. Me los tienes que mandar, Y luego uno de Juanjo, Álvaro y yo haciendo como así. Ay, que le doy un corazón así. Ay, qué buenos. Ostras. Vale, ¿y luego qué más grupos tenéis de WhatsApp? Luego tenemos uno. De los 16, imagino. De los 16, el de los 18. Ay, con Lina y Edu. Un besito para ellos. Un besito. Claro que sí, son unos grandes. Y luego más grupos. Hay grupitis. Claro, pero porque son cosas... Vamos a irnos a vivir juntos algunos, entonces... Ay, sí. Pero tú, claro, porque tú vives a una hora del centro. Claro, a mí no me viene bien esta situación. ¿Y con quién te mudas? ¿O con quién así? Con Álvaro Mayo, por supuesto, Omar y Salma. Ay, qué buena casa. Omar, claro, Guadalajara, Salma no recuerdo la misma dónde. Salma es de Málaga. Ostras, pues sí, sí. O sea que... Oye, esa casa va a ser una bomba, ¿eh? Chulísima. ¿Podemos hacer algún día un vallabaina desde esa casa? Venga, si nos invitáis a todos, sí. Hombre, ¿os invitamos a todos? Claro. ¿A qué todos? Claro, nosotros os invitamos a vosotros, pero nosotros estamos los cuatro. Hombre, no, claro, los cuatro, por supuesto, eso por supuesto, cien por cien. Pero de jajas. Hombre, no, mesitas, cervezas y... Uh, me encanta. Ya está, planazo, está hechísimo. Y eso va a ser... Y del uno al diez, ¿cuánto orgullosa estás de tu paso por la cadena? Yo un montón, porque yo no me puedo creer esta experiencia que yo he vivido y lo que estoy haciendo ahora la verdad es un poco... Y lo hacías bien en algo que tú dices que a lo mejor se me da mal, que es lo de las preguntas. Cuando Chenóa te preguntaba, tú decías, ay, lo hemos hablado antes que te daba un poco de cosa, pero lo hacías bien. La he cagado algunas veces. Hubo un patinaje, ¿no? Hubo un patinazo. Hubo un patinazo. ¿Cuál fue? Que fue el de cuando le dije a Abril Zamora para devolverte el favor con la clase de nómada favorita que Dios, Abril, lo siento un montón. Para devolverte el favor que dijiste así. Qué vergüenza. Tanto a Abril como a mí nos había venido muy bien esa clase. ¿Sabes? Bueno, lo importante es que te llevaste los 3.000 euritos. ¡Eso! ¿Qué vas a hacer con ellos? El primer mes de alquiler. Pues mira, pagar el alquiler. Qué bueno, pues nada, que un besito para todo el mundo. Espero verte muy pronto. En esa casa vamos a hacer un vaya vaina. Eso es. La gente sí lo pide ahí en comentarios, lo hacemos más aún. Y también animos a la peña que se suscriba. Eso. Que nos ve y no se suscribe. Hay que hacer esto que es en YouTube. Sí, YouTube. Subscribe, click de... the bell to ring your notification, likes... And enjoy the life. Como te ve a hacerlo así de bien, Andrea Compton te va a llamar para hacer un vídeo con ella. Sí, ojalá. Claro que sí. Un besito para todos y todas. Gracias por ver esto y nada, a seguir la carrera de Bea. Y sigo aquí el viernes. Sigo aquí. No, esta noche ya. Esta noche, claro. Incluso a lo mejor ya está disponible. Está el pre-safe. Ahí está. Pues venga, a darle al click. Besito. Adiós.